¿Qué haces ahí? Yo disfrutar, estoy aquí bien rodeada, ¿no? Estamos bien, ¿no? ¿Y qué piensas estar toda la noche ahí? Sí, ya llevo un rato, ¿eh? ¿Pero no vas a cantar nada conmigo? Ah, si me invitas, sí. Pero bueno, por favor. Me he puesto lo primero que he encontrado. ¿Qué cantamos? Te amo. ¡Ah! ¡Vamos! Te amo, te amo. Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo. Me siento, te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma, quemando en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso. Hoy necesito tenerla, voy a hablarle sin, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército. Suéltame tu vino ligero, te amo, te has hecho mientras no estaba, te amo, y las sabanas de lino, te amo, te amo. Y ahora perdóname, solo recuérdame, solo recuérdame. Cuéntame tu vino ligero, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba, y las sabanas de lino, dame el sueño. De algún niño que da vueltas soñando con nubes Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hace rogar un poco antes de hacer el amor Tuviste de calmar tuya y tus faldas sobre el aluvio Te amo y ahora perdóname, solo recuérdame Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo No te puedo odiar, te amo Bravo Chenoa